Música Bien, y como os decía María, aquí entramos en algunas de las claves de la programación neurolingüística empezando por la primera y es que, al igual que la pitufilla, pitufillo de la foto, que a nosotros nos encanta cuidado con esto, os decía María en percibir, pensar, sentir y actuar no vemos, ni oímos, ni registramos absolutamente todo lo que pasa a nuestro alrededor vosotros pensad que nosotros recibimos algo así como 20.000 estímulos al minuto 21.000, 22.000 que mata un montón de estímulos al minuto pero no solamente a través de lo que vemos y oímos de lo que tocamos, de lo que saboreamos, de lo que oleemos que al quedarnos con todo ello es muy difícil ¿Qué es lo que hacemos? Lo que hacemos es simplemente filtrar la información ¿Y con qué información nos quedamos? Con aquella que o bien entra dentro de nuestro campo de interés o bien nos llama la atención Por ejemplo, tú te compras un seadivizar rojo o tienes intención de comprártelo y nada más salir a la calle, ¿con qué es con lo que te encuentras? Con 2.000 millones de seadivizar rojos por todos lados ¿Y qué pasa? ¿Que lo han sacado ese día para ti? Hombre, va a ser que no O, y esto seguramente igual algunos de vosotros, la mayoría de vosotros que sois más jóvenes, ¿no? Pero a lo mejor las personas que o tenéis hijos o los vais a tener lo habréis vivido Basta que te quedes embarazada o embarazado para que de repente la calle se llene de cochecitos de niño, de embarazada ¿Por qué? Porque nuestro campo Vosotros tenéis que nuestra atención funciona como una especie de radar, ¿no? De antena ¿Y qué es lo que percibimos? ¿Con qué nos quedamos? Solo con aquello que entra dentro de ese radar O con algo que nos llame poderosamente la atención porque se salga completamente de cerrada pero habitualmente con lo que entra dentro Y como pone en la tercera línea ¿Qué es lo que retenemos? Lo que nos interesa Solo lo que nos interesa Esto dice, somos escuchadores selectivos Sí, claro, nos quedamos con lo que queremos oír y además no solamente nos quedamos con lo que queremos oír sino que lo interpretamos en función de nuestros propios intereses ¿Y de qué va a depender esa interpretación? La cultura, de la familia, del colegio de todo lo que te han programado y tú has aprendido y está en tu mochila y en tu cabeza Claro Por eso la niña o el niño lleva esas gafas porque no podemos ver la realidad Tenemos filtros Efectivamente Y si no pensarlo ¿Interpretará lo mismo alguien del sur de España que del norte? ¿Interpretará lo mismo alguien de cultura occidental que oriental? Bueno, pues todo esto nos está influyendo en la perfección Con lo cual, nosotros tener en cuenta que nosotros nos representamos la realidad a través de lo que se llaman tres representacionales Sistemas representacionales Perdón, que no recordaba exactamente Sistemas representacionales Que quiere decir que de todo lo que percibimos a través de los estímulos hay personas que a la hora de percibir representan a través de imágenes en su cabeza Sí, señora Otras representan a través de la audición o el oído y otras desgusto, olfato y tacto que son las cinestésicas Entonces, de todo lo que recibimos hay un sistema representacional que en cada uno pues es mayor A eso se refiere ¿Y qué supone en cada uno de estos sistemas representacionales que os comentaba María? En primer lugar estaría el visual que son personas que funcionan funcionamos a través de imágenes todo lo vemos de manera visual y lo representamos así Además está y se expresan y comunican de una forma determinada que veremos a continuación están los auditivos que todo lo llevan al mundo de los sonidos y demás y de nuevo también conectan se expresan y comunican de una forma determinada y luego están los kinestésicos que si os fijáis no solamente es el mundo del tacto, del olfato y del gusto sino que también son las emociones las intuiciones las sensaciones ¿Qué suponen cada uno de estos sistemas? Que como vemos tienen estos parámetros de expresión Primero, los visuales piensan en imágenes piensan a toda velocidad tanto que incluso hay veces que las imágenes se superponen unas a otras van a toda velocidad y por tanto el tema de la estructura como que tampoco porque son capaces de saltar de un sitio a otro ¿Qué supone eso en la expresión? Que un visual va a hablar con mucha rapidez además va a ser capaz de saltar de un tema a otro y no solamente capaz de saltar sino que es que además es su forma de transmitirte la información que se suelen comer hasta frases o palabras de lo rápido que van Sí señora y por tanto sus movimientos acompasado a esto son más rápidos andan más rápido incluso a veces la cabeza la llevan por delante del cuerpo porque necesitan verlo y ahí va y un aspecto muy importante también es que por ejemplo en lo que a proxémica se refiere es decir ¿sabéis no? la distancia que tenemos que guardar las personas para mantener una buena comunicación en los visuales es más amplia ¿Por qué? porque un visual necesita ver todo el cuerpo entero y son personas que necesitan mantener un contacto ocular con la persona con la que se comunican y si no te vas a decir oye mírame que te estoy hablando ¿no? luego eso respecto a un visual respecto a un auditivo un auditivo piensa de una manera más estructurada y por tanto no más lenta que a veces cuando decimos más lenta parece deficiente no en absoluto simplemente diferente a un visual simplemente lo que pasa es que un auditivo recoge la información decíamos a través de los sonidos y a la hora de procesarla la ordena la clasifica la estructura y por tanto cuando se expresa ¿cómo se expresa? se expresa más lentamente tienen un vocabulario amplísimo y además muy bien utilizado y muy estructurado y cada vez una cosa exactamente y un auditivo necesita ir tema por tema cerrar antes de pasar al siguiente sus movimientos son más lentos por tanto entonces que un visual incluso los hay ¿no? que mueven parece que van andando y van al ritmo de la cancioncilla que escuchan ello su cabeza va a la altura de los hombros incluso por ejemplo sus movimientos las manos las acercan más a los oídos más a la altura de la cabeza y las características son estas que decimos son personas que necesitan información toda la información datos todo aquello que a ellos les aporte conocimiento respecto a lo que están procesando y luego están los kinestésicos o cinestésicos aquí la pronunciación es indiferente que son personas que piensan un pelín más lento todavía que los auditivos pero sobre todo ¿por qué? porque no es que piensen cuanto a estructuradamente sino que lo que hacen es intuir sentir la intensidad la emoción exactamente con lo cual claro todo eso requiere tiempo ¿no? y se expresan en estos términos se expresan en términos de emoción la carne de gallina exactamente siento que aquí hay algo que me está arrastrando los movimientos les gustan los contactos personales les gusta la mano tocar el hombro sí señor los movimientos son más lentos son personas que miran más cuando hablan hacia abajo porque mantienen diálogos internos y por tanto las características es que ellos se mueven más en el parámetro de las sensaciones de las intuiciones de las emociones mucho más que de la información real ¿no? ¿qué sucede? que fijaos un aspecto ligado a los sistemas representacionales son los ojos y aquí funciona decía María cada uno tenemos un sistema representacional que tiene un mayor peso todos tenemos los tres pero hay uno que es el que nosotros manejamos con más frecuencia y donde nos sentimos más cómodos no conscientemente sino que simplemente es nuestra forma de programación neurolingüística ¿qué es lo que hacen nuestros ojos? nuestros ojos curiosamente dan mucha información porque cuando nosotros recordamos algo miramos arriba y a la izquierda estamos trayendo a nuestro consciente recuerdos que tenemos cuando miramos arriba y a la derecha estamos creando ¿y qué ocurre? que los visuales quedarán mirar más hacia arriba ahora esto lo hacemos todos ¿qué pasará con los auditivos? Maite ¿por los auditivos? sí señor cuando están con un recuerdo auditivo como pone ahí tú les dices recuerda a la nana que te cantaba tu madre ¿qué hacen? miran a la altura normal de los ojos de frente y hacia la izquierda y si les dices imagina cómo sería un elefante dentro de una piscina que quiere cantar pues lo que harán es mirar recto y hacia la derecha y cuando las personas expresamos sentimientos o pensamos sobre nosotros mismos o estamos procesando una información importante que para nosotros tiene un peso específico que es lo que hacemos miramos hacia abajo ¿y quiénes son los que más miran hacia abajo? los que estáis abajo sí señora luego esto en cuanto a los sistemas representacionales y los ojos ahora muy rápidamente si nosotros nos preguntáramos cómo identificar cada uno de los sistemas representacionales nos encontraríamos con que uno de los primeros elementos es el lenguaje que utilizan por ejemplo alguien que dice no tiene una buena imagen de sí mismo suelen ser los visuales alguien que dice se me hiela la sangre los kinestésicos efectivamente o prefiero que me den las instrucciones verbalmente el auditivo os fijáis en los predicados verbalmente emociones el segundo imagen ¿por qué es tan importante? porque esto nos da mucho conocimiento sobre nosotros y sobre los otros para comunicarnos mejor deberíamos estar en el mismo canal esto lleva un poco de tiempo al principio pero enseguida automáticamente te das cuenta cómo se mueve cómo habla cómo utiliza la persona esos predicados verbales y vas tomando nota de cómo comunicarte también tú primero ya seguro que tenéis una idea de si sois visuales si sois auditivos o que sois o cinestésicos no podéis ser más oye, pues sí todos tenemos de los tres o sea, habrá personas que nos cueste y en cualquier caso no solamente para identificarlos sino que como dice María también es importante entonces trasladado a la comunicación con otras personas que tengamos el máximo de diferente vocabulario que está asociado con cada uno de los sistemas representacionales ¿para qué? para poder acercarnos para poder hacernos entender por el máximo de personas y esto en cuanto al mapa y a los sistemas representacionales y dentro de ellos están estos tres elementos que es el módulo que a continuación submódulo va a compartir María ¿sabes?